¡Qué mañana con Cala! ¡Hola, hola! ¿Cómo le va? ¡Qué contento que estamos! ¡Llegamos al viernes! Estamos sanos y salvos y estamos perfectamente aquí en el 9. ¡Prendete, sumate, por favor! Hoy tenemos un programón. Vos no sabés lo que es este estudio. Ya te vas a ir enterando. Pero vamos paso a paso. Por un lado tenemos hoy show de fajitas argentinas. ¿Qué son las fajitas? Son estos adminículos de masa hechos con harina de trigo donde vos adentro le podés poner de todo. Gente viviendo, familias enteras. La verdad que va a estar espectacular. Tenemos varias versiones. Una, vamos a brecear este pedazo de asado y vamos a hacer una fajita de asado breceado que va a llevar un montón de otros colaterales. Por ejemplo, un poco de cebollita de morrón, que esto, que el otro. Por otro lado tenemos uno de entraña. Entraña hecha a la plancha, terminada con mozzarella y otros vegetales y va dentro de la fajita. Y otra que tenemos de chorizo o de longaniza parrillera con proboleta y guacamole. ¿Perdón? Espectacular. Se viene el fin de semana. Arrancamos con todo en este viernes que está espectacular. Sí, dale. Ponele aceite a la bisagra. Tenemos un show de fajitas. Aparte, el más espectacular salpicón de noticias con Agustina Díaz. Buen día, calita, viernes. Comence con mucha información. Finalmente, amigos y amigas, que mañana tenemos la data del bono, todo lo que tenés que saber para este refuerzo alimentario. Por favor, quedate pegadísimo, pegadísimo al televisor, hoy porque te voy a contar todo. ¿Qué trámite tenés que hacer? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Para quiénes es? ¿Para quiénes no es? Todo acá en un ratito en el salpicón en qué mañana. Y también, Cala, las abuelas de Plaza de Mayo cumplen 45 años de historia. Por eso, tienen un nuevo spot donde están convocando a los nietos y también festejan los 45 años de lucha. También te voy a contar todo. Excelente motivo para hacer memoria constante y festejar junto con ellas, mi querida Agustina Díaz. Perfecta síntesis del salpicón del día de hoy y damos paso al señor Diego Bubez con los bárbaros sartenazos. Hola, Cala, ¿cómo andan todos? Feliz viernes. Hoy no me viene solo, me viene en banda con un montón. Somos como 21. Hoy la comanda de este uno. El humor de Diego Antonio Bubez. Todos creen que lo voy a dar en vivo. Qué emoción. Tenemos de todo en el día de hoy. Y sabe, hablé con Rinaldi. Dije, Rinaldi, tengo algo que nunca se hizo. ¿Me das el permiso? ¿Me dio el permiso? ¿Qué? Tenemos un sartenazo pro. ¿Qué va a pasar? Te vamos a contar. Tengo miedo. Imperdible. Pero te vendo un poquito. De todo, sí. ¿Sabes qué? Tenemos elegante. También lo tenemos a Roger King. ¿Estás más enamorado que nunca? Te vas a enterar acá. Roger. Julia Robert. ¿Se pone el delantal o se pone algo para hacer una superheroína diferente en el mundo de DC o Marvel? Todo eso y mucho más. Acá, Cala, no te vayas, no te muevas, que hoy somos viernes y tu cuerpo lo sabe. Muy lindas gafas, mi querido. Muy lindas gafas. Ahí estoy. Cala, ¿dónde estás? Muy bien, muy bien. Sí, mirá que lo veo. Le doy paso a la divina de Maya Chakra con las pequeñas, grandes noticias. ¿Cómo le va, Maya? Hola, querido. Vamos a viajar por todo el mundo y te voy a contar que alguien en el mundo tiene mucho tiempo libre, mucho dinero y mucha imaginación porque se hizo las pirámides de Giza en el patio de la casa. Me quiero morir. Sí, como te lo cuento, en un ratito lo vamos a ver y también alguien con mucho dinero ha comprado el vaquero de gin, creo que más caro de la historia, por casi 100.000 dólares en un rato. Les voy a contar este gin que lo encontraron abandonado. Después te voy a contar esta historia que es muy simpática y pagaron así, billete arriba de billete, casi 100.000 dólares por un pantalón de gin. Ah, la pelotita, por amor de Dios. Querida Maya Chacra con las pequeñas grandes noticias y como adelantaba, mira, mira, como que me leyó el pensamiento y no estaba preparado el señor Diego Búvez. En el día de hoy, Banda 21, con el día de hoy. Hoy se baila. ¿Por qué? Porque hoy es 21 y vino Banda 21, justamente. Así que todo eso y muchísimo más. Después de esta pequeña pausa, recordá estas fajitas de asado, de entraña y de chorizo. Un espectáculo. Correte, señor. No se vayan que ya volvemos en ¿Qué Mañana con Cala? Seguimos en ¿Qué Mañana con Cala? Sí, señoras y señores. Este viernes ya a minutos de que toque en vivo Banda 21. Aquí en ¿Qué Mañana con Cala? Te cuento que tenemos un show de fajitas argentas. Unas hechas con asado breceado al horno. Mirá lo que es esto. Estas costillas largas. Lo vamos a brecear. Va a quedar absolutamente tierno. Por lo tanto, vamos a poder sacar la carnecita y armar las fajitas. Las fajitas, como te decía, son esos contenedores. Esa masa que se hace en una plancha con harina de trigo, con un poquito de agua, un poquito de aceite, quizás algo de polvo de hornear. Y en ese pancito muy delgadito lo podés cargar de lo que quieras. Asado breceado, entraña al chimichurri con mozzarella y unas de chorizo o longaniza parrillera con proboleta y guacamole. Un espectáculo. ¿Vos pensás que te hacen ruido las bisagras? Sí, claro que sí. Algrostop, colágeno C más D en sobrecitos especialmente formulado para la formación, crecimiento y reparación del cartílago. Agregá un sobre por día a tu bebida preferida en tu desayuno y la número uno del periodismo nacional, internacional y de toda la galaxia. La señora Agustina Díaz con su salpicón de noticias. Gracias, Cala. Bueno, atención, amigos y amigas de que mañana finalmente vamos a hablar del bono, el refuerzo de ingresos. Hace por lo menos un mes que me están preguntando por este tema. Ayer a la tarde la ANSES difundió la información para que podamos contárselas. ¿De qué se trata? Bueno, es un refuerzo alimentario finalmente y es solamente para los sectores más vulnerables de la población. Son 45 mil pesos que se van a pagar en dos cuotas, 22 mil 500 en el mes de noviembre, 22 mil 500 en el mes de diciembre. ¿Quién lo va a pagar? La ANSES. Es para personas que tienen entre 18 y 64 años. Ese es el universo porque a los 65 ya tienen jubilación y esto no alcanza a los jubilados. Hay que inscribirse en la ANSES. Ahora te voy a contar todo. ¿Cómo se va a financiar? ¿Se acuerdan que se lo sé, contado ya con el dólar diferencial para la soja? Se recaudó un dinero extra bueno. Parte de eso se utiliza para pagar este bono de 45 mil pesos. Destinado y pensado como un refuerzo alimentario para los sectores más vulnerables. ¿Esto qué significa las personas que no tienen ninguna otra ayuda del Estado? Mirá, preparamos la información bien clara para que la tengas y que podamos compartirla. ¿Quiénes pueden inscribirse? Las personas que no tengan atención, que no tengan un trabajo registrado, el monotributo se considera trabajo registrado también, les quiero contar, porque es trabajo de todos modos, aunque sea, digamos, cuenta propista, si perteneces al monotributo, tampoco podés inscribirte. jubilaciones o pensiones no contributivas o contributivas, es decir, jubilados, pensionados, pensión por invalidez, ya tienen una ayuda del Estado, es lo que considera en este caso la ANSES y no está alcanzada por esta medida, por este bono de 45 mil pesos. Tenemos más para compartir en este caso y tiene que ver con lo que es incompatible con este bono. Lo vamos a poner también para que te quede claro, porque me preguntaron un montón esta semana. No, tampoco van a poder inscribirse las personas que tienen un seguro de desempleo o una prestación por desempleo que están cobrando ese seguro, no van a poder. Los beneficiarios, 1.300.000 personas del Potenciar Trabajo, tampoco pueden anotarse. Becas Progresar, las que otorga para completar la escuela, por ejemplo, el Ministerio de Educación, tampoco pueden anotarse. Asignación Universal por Hijo y Asignación por Embarazo, no, tampoco pueden anotarse en este caso y los programas sociales en general. A ver, una aclaración importante, me preguntaron ayer ya bastante, ¿qué pasa si yo percibo por ejemplo la garrafa social, el programa Hogar que te da un dinero para que vos puedas comprar la garrafa? Ese sí es compatible con este bono, así que si cobras la garrafa social, no te preocupes, te podés inscribir. ¿Cómo tenés que hacer para inscribirte? Porque es únicamente con inscripción, no es que te lo van a dar sin hacer nada, tenés que ir a inscribirte, como en la ANSES, en cualquier oficina de la ANSES que tiene delegaciones en todo el país. La inscripción abre el lunes que viene, el lunes 24 de octubre. Tenés que ir a la oficina sin turno, directamente, te presentás y decís, vengo a anotarme para el bono. Esto está pensado y se hace de manera presencial, ¿saben por qué? Porque claro, hablamos de los sectores más vulnerables de la población y entonces es muy probable que esa gente no tenga acceso ni a un celular, ni a una compu, ni a una conexión wifi, con lo cual, bueno, por eso se hace sobre todo de manera presencial, aunque también podés hacerlo a través de la página de ANSES, pero el lunes abre la inscripción, todavía no está abierto, está ya la información cargada en ANSES con todos estos detalles, pero no vas a poder anotarte todavía. Si tenés una casa, si tenés un auto, si tenés una moto, si compraste dólares en los últimos dos meses, no vas a poder acceder a este bono. Si tuviste movimientos de monotributo en los últimos dos meses, tampoco vas a poder, son algunas de las limitaciones. Si compraste dólares, por ejemplo, en los últimos seis meses, tampoco vas a poder acceder a este bono. Para los más jovencitos, entre los 18 y los 24 años, se va a tener en cuenta no solamente el ingreso de esa persona, sino también el del grupo familiar. Esto te lo cuento porque cuando vayas a ANSES te van a decir si das las características, digamos, o los requisitos necesarios para que te paguen este bono o no. Y por eso te doy el detalle de aquello por lo que va a ser incompatible. Si vos tenés una casa, por ejemplo, aunque estés atravesando una situación muy compleja, a tu nombre no vas a poder solicitarlo, no te lo va a dar la ANSES. Entonces, a partir del próximo lunes en cualquier oficina de ANSES o en anses.gov.ar vas a anotarte, ahí tenés la web, te la vas, le sacás una foto a la tele ahora, te lo guardás y a partir del lunes intentás ingresar acá o directamente, sin turno además, te vas a una oficina de ANSES para solicitarlo. ¿Qué más? Las personas que se inscriban hasta el 7 de noviembre van a cobrar su primera cuota de este bono de 45.000 pesos, es decir, van a cobrar su primera cuota de 22.500 pesos el lunes 14 de noviembre, ¿sí? O sea, pero eso es las personas que se han logrado completar la inscripción hasta el 7 de noviembre, comienza a pagarse el 14 una semana después y luego en diciembre vas a cobrar la otra cuota. ¿Cómo se cobra contaminación de documento? Documento 0 el día 14, documento 1 el día 15, como ocurre con las jubilaciones. Bueno, esta es la información súper importante, yo ya voy a dejar todo publicado en redes sociales porque sé qué es lo que me estaban preguntando más, sé que van a surgir un montón de preguntas, las podemos ir evacuando a lo largo del día, pero esto es lo general que tenés que saber. Entre 18 y 64 años es el universo de trabajadores informales es lo que está pensando, por ejemplo, no sé, trabajás en negro en una casa, digamos, sin que esté registrado en una casa cumpliendo tareas de limpieza, por ejemplo, vas a estar alcanzada por este bono, vendés cubanitos en la estación de tren, vas a estar alcanzado por este bono, pero tiene esta limitación de los ingresos, ¿no? La ANSES va a hacer una evaluación en cada uno de los casos. Bien, esta una importante, además, les prometí hablar de lo que pasa mañana porque abuelas de Plaza de Mayo, la organización de las abuelas que vienen buscando sus nietos desde la dictadura cívico-militar en nuestro país, están cumpliendo 45 años y por supuesto que es un motivo para festejar porque son 45 años de lucha, 45 años de historia, de historias de amor, además, de reencuentro, de estos abrazos infinitos que dan las abuelas una vez que logran restituir algunos de los nietos. El otro día decía Estela, faltan todavía 300 nietos por encontrar. Por eso lanzaron, miren, este spot, lo hicieron nuevo pensando en los chicos que en algún momento eran chiquititos cuando fueron apropiados por alguna de las familias durante la dictadura pero que hoy son hombres y mujeres, más o menos de entre 40 y 47 años, ¿no? El universo de estas personas que nacieron entre 1975 y 1982. Se llama La Pregunta. Así lo están presentando las abuelas. Papá, ¿cómo supo que es adoptado? ¿Se lo dijeron los abuelos? Eh, sí, claro. Ayer la ceña nos habló sobre las abuelas de Plaza de Mayo. ¿Y qué les dijo? Nada, que son señoras que buscan a sus nietos. Pero no dijo adoptados, dijo apropiados. ¿Papá es adoptado o apropiado? ¿No se les está haciendo un poquito tarde para ir al cole? ¿Y si una de esas abuelas te está buscando, no te gustaría conocerla? Vamos que llegamos tarde. Si naciste entre 1975 y 1983 y dudás de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. Llama al 11 4384-0983 o ingresá en abuelas.org.ar Bueno, así, lo están planteando las abuelas, claro, y es una pregunta posible que tal vez ya los hijos le están haciendo a esos papás. Con lo cual, ahí tenés la información si esto te motivó a dudar de tu propia historia. Las abuelas y todos te estamos buscando en definitiva, porque es un poco una cuestión social en la República Argentina encontrar todavía esos 300 nietos que faltan. Mañana las abuelas van a estar ahí a pesar de los bastones, lo que cueste, festejando. ¿Dónde en Tecnópolis? Con todo esto que te estamos mostrando va a haber un festival durante todo el día. Mira, estos son los canticuénticos, por ejemplo, porque va a haber samba y nina para chicos, un festival, por supuesto, y un concierto como hacen habitualmente los personajes de Paca Paca, se van a sumar también. Van a estar los canticuénticos, te voy a decir también quiénes van a estar porque me parece súper importante compartirlo con ustedes. También va a tocar, por ejemplo, Laversuit, va a estar acá tocando también. Claro, ahí lo tenemos, esperen que me lo... Acá tengo, acá lo tengo. Canticuénticos, como le decíamos, Laversuit, Sara Ebe, Babi y otros invitados. Bueno, mañana 45 años en Tecnópolis. Tecnópolis es siempre un muy buen plan para ir en familia, más si además te podés ir a dar un abrazo con las abuelas de Plaza de Mayo. Va a haber algunas mesas, algunas actividades más, pero sobre todo bandas y la posibilidad de disfrutar de un lindo día al aire libre e ir a compartir estos 45 años de lucha de abuelas de Plaza de Mayo. Calá. Espectacular, mi querida, espectacular. Increíble y emocionante, la verdad. Hay que ir, hay que ir y festejar y estar con ellas de la mano. Son 45 años de amor, vos lo sintetizaste de la mejor manera. Si es que queda algo por decir, Agustina, ¿a dónde me puedo remitir? Porque sobre el bono voy a tener preguntas durante todo el día, estoy segura. Arroba Agustina Díaz TV, yo ahora te publico lo mismo que te mostré, te lo dejo publicado y lo que me quieras preguntar estoy ahí, en arroba Agustina Díaz TV para lo que necesite. Espectacular, Agustina Díaz, en un ratito nada más se viene el señor Diego Bubet con los sartenazos Maya Chacra con las pequeñas grandes noticias en el día de hoy impresionantes como siempre. Banda 21 está acá, todo sí, Banda 21 va a tocar en vivo y en directo aquí en Que Mañana y te prometemos un show de fajitas argentas con asado breseado al horno, con entraña al chimichurri y mozzarella, con un chorizo con proboleta y guacamole que son espectaculares. pausa señora Luján y volvemos en un ratito, dale. En un rato muy chiquito estamos de vuelta en Que Mañana con Cala. Hasta el sol de hoy yo no sé mañana y llámese y qué puedo hacer que mañana cada cha 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 que mañana mientras otros se paran nosotros unimos. El flechazo no tiene edad, no distingue género. Estoy hecho una gata. Más que un programa, un golazo para todas y todos. Se ha formado la gran familia. Flechazo Amor Oculto. La cha 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 de mañana baila cha 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 49 minutos 18, 8. El clima incomparable solamente acá con Banda 21 porque afuera es un espanto. Lo tenía que decir y lo dije caramba. 73 el porcentaje de humedad, 25 la máxima para hoy, 16 la mínima, horrible. Va a llover, está lloviendo y seguirá lloviendo hasta mañana sábado. Escuchen, mañana sábado la mañana 2 grados. ¡Qué piojoso! 10 la máxima para mañana, otro día terrible para comer, comer, ver tele y nada más. Domingo, nublado, pero por lo menos no llueve. 22 la máxima, o sea, es tremendo como cambia la temperatura. 10 la mínima para el lunes, 25 la máxima, 14 la mínima y sale el sol. Una locura este clima de 2 a 22. Esto es una locura. Una locura. Después te duele todo el cuerpo y esas cosas. Claro, cómo no, cala. Te duele en las manos y no sabés qué hacer. El dolor en las manos puede aparecer a cualquier edad y puede estar producido por el uso frecuente de la computadora, por muchas horas de gaming o jugar a los jueguitos o simplemente por artrosis. Los cartílagos y articulaciones se desgastan e inflaman. Arthro Stop Creme 10 51. Estamos acá en vivo y en directo en este viernes. Banda 21 tocan un ratito. Hoy que es 21, mirá qué coincidencia. Ponele sabor a tus platos con la familia de productos Natura. Abracadabra por acá, abracadabra por allá y que la magia de Natura invada toda la solución definitiva contra goteras y filtraciones. Es la nueva super capa poliuretánica de Benier, lo último en tecnología que llegó al país. Una capa flexible e impenetrable que se adhiere al techo o al frente de tu casa y es muy fácil de pintar. Super capa. Hoy tenemos una receta super original. Vamos a hacer un panini de pollo con vegetales. Como siempre nos acompañan nuestros amigos de Paladini con nuevos productos. Fiambre de pechuga de pollo y fiambre de pechuga de pollo con vegetales. Una nueva alternativa para tener una alimentación variada que equilibre que equilibre placer con bienestar. Un fiambre reducido en calorías y bajo en grasas totales. Ideal como tentempié o como para resolver tus comidas. Yo ya lo probé y me encanta. ¿Vos qué estás esperando? Mirá lo que es esto. Fiambre de pechuga de pollo paladini lo rico de sentirse bien. Me lo vas a guardar en la heladera por favor. Sí, por supuesto. Me lo vas a guardar en la heladera. Panini. ¿Qué es un panini? Es un sándwich hermano. Un sándwich. Un lindo pan puede ser como en este caso una chabata con unos vegetales cortados así en slices delgaditos. Hablamos de zanahoria de zucchini un poco de lechuguita de repente sí digo de pronto me parece una buena cuota de mayonesita y ahora viene este fiambre de pechuga de pollo que es un espectáculo. Mirá que rí. Pechuga de pollo hecha fiambre. Práctico y ya que estamos lo voy a poner así. en exceso y en cantidad y te hago un panini de vegetales espectacular riquísimo para todo momento eh muy 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 bueno señor Nicolás Gutiérrez Pavón en un ratito nos venimos con este especie de show no va a ser un show no el de banda 21 lo vi bailar por ahí atrás lo vi bailar así enamorado escúcheme show de fajitas vamos a hacer las fajitas que son esos contenedores de masa que algunos le pueden decir fajitas otros le dicen este bueno como si fueran como se dice braps pero si lo doblás bueno lo vamos a hacer abiertitos uno va a hacer con un asado breseado al horno el otro con entraña con chimichurri con mozzarella y el otro con chorizo con proboleta igual con de todo en un ratito vengo me tengo que ir ahí porque justo justo tengo que recibir a una licenciada en nutrición y entonces con un poco de vergüenza me voy a buscar a Inés Gismondi hola Inés ¿cómo le va? bueno yo la agravía que bueno que estuvo a 31 es su primera vez en televisión y usted dirá ¿qué estoy haciendo acá? no pasa nada seis años de estudio en la universidad licenciada en nutrición y viene con el tema de la obesidad y este señor gordo que va a hacer hoy un desparramo de cositas bueno tenemos como siempre preguntas ¿quién me arranca? me parece bien bueno el gran dilema siempre que no se sabe si es cierto o si no es cierto el tema de las harinas si realmente engordan y si realmente engordan tanto como dicen o no engordan las harinas engorda la persona una cosa media ok en realidad engordan las harinas las harinas no engordan ¿sí? o sea lo que engorda es el exceso es decir cualquier exceso de las harinas de las proteínas o de las grasas puede traer un sobrepeso ok es decir no hay que poner la atención solamente en las harinas de hecho son necesarias por ejemplo en varias personas en un deportista si le sacamos la harina claro no va a poder rendir bien en una persona que está trabajando todo el día si le sacamos específicamente el almidón no va a poder pensar bien entonces el tema es no desnutrir entender cuáles son las cantidades ideales en todos los macronutrientes este bueno y poder consumirlas y hacer un equilibrio y siempre hay una mejor o peor calidad claro eso es importante y por qué pasa que las dietas fracasan esto de el lunes arranco y toda la vida el lunes arranco contámelo a mí contámelo hay varias razones dos principales es que cuando no son muy personalizadas es decir la típica me copio de la dieta que hizo fulano la acela de la lechuga exactamente o el ayuno intermitente si no la cetogénica si no la hiperproteica si no depende de cada uno y lo que necesita su momento y de hecho cada persona en diferentes momentos de su vida necesita diferentes dietas depende de un montón de cosas ¿y qué es satial? satial es un complemento nutricional tiene un compuesto activo que se llama fasiolamina que lo que hace es bloquear parcialmente no totalmente la digestión del almidón es todo natural es todo natural viene de un extracto natural si está avalado por la FDA que es un organismo internacional de los Estados Unidos que garantiza que sea inocuo y que sea efectivo eso es lo importante si la gente seguramente los televidentes lo conocen hablamos mucho de eso porque por las vacunas que es como la ANMAT que autoriza los medicamentos pero de los Estados Unidos exactamente garantiza su inocuidad y su seguridad cuando se indica satial satial food o satial total que ahora les puedo contar las diferencias en realidad es cuando una persona está con una indicación moderada o determinada de hidratos de carbono específicamente de almidón y está en una situación donde no puede evitar comer más allá de lo que le indicaron por cualquier motivo si en una reunión de trabajo puede ser un evento social donde no está la confianza para llevarte la viandita eso les pasa entonces en esos momentos para no venirte abajo y decir bueno ya siempre tengo que saltear la dieta o sea empiezo de vuelta fracaso me voy en esos momentos satial ayuda muchísimo a primero efectivamente disminuir esa absorción de los hidratos de carbono genial y por otro lado el factor emocional que tiene eso de ya está me fui entonces no me sirve vuelvo a empezar y ¿cómo se usa? hay dos presentaciones tenés la presentación de pastillas de comprimidos que hay gente que le molesta entonces va por la segunda presentación que es la presentación de polvo que se espolvorea un salero exactamente arriba de la comida aproximadamente visualmente en realidad es poco es una cucharadita de té nada arriba de la comida o dentro de la comida esa sería la presentación bien ¿y qué diferencia hay entre satial por ejemplo y otros suplementos similares porque en el mercado hay bastante hay mucho en realidad la diferencia de satial es que en este caso tiene el aval de la FDA ok perfecto y eso es lo que te garantiza una seguridad porque en todos los rubros de todos los suplementos podés tener muchas opciones claro y bueno hay uno que quiere saber lo que está consumiendo ¿sí? totalmente ¿y cuál es tu consejo así general redondeando? mi consejo final es toda la atención siempre en el plan de alimentación porque no hay nada que le gane en magnitud a la comida si estamos todos los días todo el año todo el tiempo comiendo y si no ponemos el foco ahí no hay nada que le gane es decir no hay suplemento que te salve no hay nada entonces un poco ahí poner toda la intención y después ver uno cómo se maneja con diferentes herramientas muy bien vio que nos dolía vio que lo estaba muy bien Inés Fismondi muchísimas gracias Inés muy clarito muy clarito muy clarito siéntese siéntese por favor 10.59 de la noche ya estamos porque ahora sigue la fiesta porque se vienen los sartenazos del señor Diego Bumbet bienvenidos como andan dijimos al fin viernes como andan 21 que la está rompiendo y Saméa Rinaldi porque hoy Chudel tengo un sartenazo pero arrancamos con otro sartenazo 3.520 4 congratulations para todos de quien vamos a hablar de mi amigo el rey Roger King que le hicimos un par de notas el rey es Roger King el rey es Palit Ortega el rey es Elvis el rey es Clark Gable bueno chicos yo soy de la rutina puede ser pero bueno el rey es Patricio Rey los gustos van cambiando cosas que pasan pero que está sucediendo con nuestro amigo Roger King está saliendo con la China Suárez te vas a hacer un poquito un preámbulo la China Suárez grabó hace poquitito con el polaco la China y el polaco polaco simpático divertido entrador entrador muy simpático a ver que graba con alguien por ejemplo pro fuerte el aplauso sartenazo pro número 1 bueno sartenazo pro porque vamos a hacer un sartenazo muchas cosas por eso arrancamos bienvenidos al Naughty Wanda bienvenidos hoy estamos en el Naughty Wanda vamos a hablar de ella tenemos mucha información en el sartenazo pro primera información de Naughty Wanda tenemos móvil no no tenemos cosas que pasan un chiquecito arrancamos que pasa con Wanda el otro día Wanda se comunicó con algunos colegas y les dijo se acuerdan que yo dije dice Wanda que la China Suárez era una zorra cuando me quedé corta con lo que dije me quedé corta no es una zorra es terrible no lo puedo creer ahora que pienso en frío todo lo que me hizo y ahí contó que la China Suárez les vio a Mauro Icardi y a los dos días la llama Wanda y le dice hola Wanda ¿cómo andás? que linda que son tus hijas en breve voy a estar por París y me encantaría verlas terrible lo que pasó pasó Wanda Nara no se puede sacar a la China Suárez de la cabeza y dice que cuando le dije que la China era una zorra me quedé corta ahora bien aún me acó culpa dice Wanda lo tendría que haber dicho privado mentira le encantó decirlo en público pero bueno cosas que pasan así que nos vamos segunda Naughty Wanda en el día de hoy hablamos de elegante hablamos de Wanda de cineo que le pagó a usted le gusta la pareja ¿cuál? la de Wanda y elegante pero ni ahí es como palito y no nada que veo para mí nada que veo ¿qué pasa acá? y por eso vamos con esto bueno grabaron el video hicieron la presentación del video y arrancó bueno ella llegó con su auto él con otro no llegaron chugueres llegaron juntos y de la mano no lo puedo vivir llegaron de la mano elegante y Wanda llegaron de la mano así que cosas que pasan ¿de dónde venían? ¿se sabe? no bueno pelo mojado pelo seco del enamorado mirá 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 te le vino ahí mirá no no bueno ahí está mirá palito palito de evangelina no no pasa por el detector de metales mirá 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 bueno entraron de la mano y les encanta ¿entra la canción nueva? sí vamos cala canta la W el momento tiene más de un millón de reproducciones en youtube un millón de reproducciones no lo puedo vivir y ahora sí nos vamos pero come frutas número 3 para saber sabemos un poco la letra de que trata bueno mejor no saber es una cosa tener que ver con algo de todo no se suelen no se lo imagina dice que le pide cosas que se vio desenamorado no por dios la semana primera vamos a analizar con cala y con toda la mesa lo que dice esta lista de elegante y Wanda Lara y ahora nos vamos al sartenazo propio la tercera información del naughty Wanda ¿qué? con Bauri Carly que vuelve ¿qué pasa? Wanda Lara ayer hablamos de Wanda Lara que dijo se fue a Turquía con la abogada con la abogada con su amiga Jasmín que habla muy bien turco dijo me aquí en un departamento 25 mil dólares one month por un mes pero ¿qué pasa? Icardi parece que vive en un universo paralelo porque para él no está separado en el cloud of farts contratado me encanta muy bien en una nube de eso vive en una nube como dice Cala porque una seguidora le puso ¿te gustaría tener otro hijo? ¿te gustaría tener un varón? me encantaría tener un varón y la roba a Wanda Lara como que quiere tener un varón de Wanda Lara y Wanda no hijo genio estamos separados pero bueno parece que Icardi no pierde las expectativas de volver a conquistar a Wanda cuando vaya a Turquía así qué raro no entiendo qué despeloce anda con elegante pero no no anda para mí y lo vamos a hacer esto es marketing que supera y terminás enamorado así es el amor es como Wanda Lara una magia me encanta muy bien se viene el Icardito pregunta se viene el Icardito muy bien y ahora sí nos vamos sartelazo número 3529 9 nos tomamos un avión nos vamos a Hollywood le gusta eso Clooney me encanta a quién no para enamorar a quién no uno de los tipos más buenos pachero pachero divino churraso me encanta bueno presentaron la última película se llama Ticket for Paradise una película una comedia divina esos dos juntos bueno ahí está esa es su señora así que es abogada divina simpática divertida bueno está con Julia Robert entre Julia Robert y George Clooney juntan la fortuna más grande de Hollywood porque los dos son los mejores actores pagos de la historia es porque vendió una bebida muy conocida un tequila muy conocido con unos amigos y mentó un tequila pensé que tenía una fábrica de cafeteras y mentó un tequila vino una marca muy importante muy fachero está fortuna con marca de su apellido si, si, un tequila se llama entre amigos las amigos que bueno un dato color bueno y ahora si que pasa bueno estuvieron en la presentación y viste todos los cronitos pero mira ese traje de alpaca maria mira lo que se hizo mira que lindo esa alfombra como me gustaría ser campeona él puede ir en jean y zapatillas no 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 ¿cuánto quiere? le queremos todo a mí más que es el de él me gusta que me mantenga es un modelo 60 ella también ahí te digo maya busca el agate vamos a contar que aparte de la película noteros de allá de 90 estereos o sea un bubete de allá le pregunta contame un poquito a Julia Robert y a George Clooney perdóname 61 pirulas aguante todo quien pudiera se pone mejor chasamen 4 años se jubila el chico Brad Pitt tiene 60 y también es un churraso ¿qué pasa? bueno entonces le preguntaron a George Clooney que hizo de Batman ¿se acuerda? el peor Batman de la historia me quedé medio así con Robin patitioso cosas que pasan y le preguntan a Julia Robert le dijeron viste que ahora está todo el tema de Madre de DC ¿te gustaría? ¿te llamaron para ser algún personaje? Santa York te veo en la mujer maravilla y ella dice si me llamaron pero yo estaba en otras cosas me gustaría ser la mujer maravilla de universos paralelos porque es Gal Gadot ¿se acuerda? Gal Gadot que es divina churrasa pero ahora como se abren los universos puede haber diferentes mujeres maravillas me gustaría ser la mujer maravilla pero no tendría ese lazo mágico tendría un delantal porque lo que me gusta a mí es estar en mi casa consignando a mi familia o sea que no tiene nada a llevar más personas así que calgaría en Notting Hill en látigo por un delantal para estar en la casa cosa que dijo que dijo ¿está chequeado esto? bueno así que bueno ¿se juzgaría la mujer maravilla se va a juntar con Batman en algún momento? o perhaps ellos dos haciendo una película de DC te lo vamos a contar en otra oportunidad fuerte el aplauso para el sartenazo Dixie Dixie increíble ¿es un sartenazo pro? si no lo terminé de entender el nombre pro porque veo ahora que los teléfonos son pro cuando son así muy grosos era un sartenazo grosso ah bueno busquenle otro busquenle otro adjetivo porque me confunde yo estaba esperando tacos pensamos que iba a hablar de Macri el sartenazo 2.0 no pero y lo somos cada uno de ustedes me predispuso de otra manera vamos a construir de todas maneras lo quiero enormemente lo quiero bueno señores señores 11.08 y ahora se vienen las pequeñas grandes noticias con la gran Maya Chakra nos vamos a Istinka a 12 kilómetros a 12 kilómetros de San Petersburgo en Rusia nos vamos muy lejos que empieza el frío allá bueno una familia que tenía mucho tiempo que tenía mucho dinero ¿saben lo que hizo? tenía un patio muy grande también en el fondo de la casa y replicó la pirámide de Giza vamos a ver esto porque no lo vas a poder crear que la replicó la replicó escuchen bien esta pareja como te contaba Rusa que construyó esta réplica de hormigón de la gran pirámide de Giza en su propio patio trasero la pirámide en cuestión ni siquiera viven ahí o sea entendemos lo que te estoy diciendo es como la carpa que uno se arma para que jueguen los nenes bueno la pirámide escuchen bien mide 9 metros de altura 9 metros de profundidad y está hecha aproximadamente 400 toneladas de bloque de hormigón es 19 veces más pequeña que la pirámide original que inspiró a la gran pirámide en Egipto Andrew voy a decir bien el apellido Bakrushchev Bakrushchev y su señora aparte de aparte de la diferencia de tamaño la verdad que se lo tomaron muy en serio y es bastante similar a la original la hicieron a escala exactamente la atención del detalle fue todo muy muy detallado y viajaron muchas veces a Egipto para nada para sacar información para sacar fotografías para conseguir datos para poder hacerla tardaron 15 meses en construirla no lo hicieron ellos sino que contrataron un servicio al principio todos los arquitectos le decían están chapitas chicos no es por acá no es por acá los chicos de la UOCRA hasta que encontraron a un chapita alineado con ellos y les dijo es genial la idea la vamos a hacer bueno hasta ahí pero acá hay un conflicto grande que se armó se armó Toletola en Rusia que pasó en Istinca en Istinca porque bueno hasta ahí fue noticia en todos los medios nacionales internacionales porque nada la creatividad la locura en algún punto va a ser semejante cosa bueno que es lo que pasa los dueños empezaron a decir que la pirámide posee poderes sobrenaturales que te ayudan a estar mejor puede ser no bueno la teoría de las pirámides concheva eso que tiene una energía especial pero tiene un origen las verdaderas esta es una réplica que el origen es el arquitecto con los chicos poniendo el hormigón ese es el origen que tiene bueno la cuestión es que lo convirtieron en un templo de que te hace bien si estás deprimido si estás enfermo del bienestar de la sanación se armó la polémica de la sanación exactamente vaya no la iban a hacer gratis la hicieron con fines comerciales si vos querés ir a meditar ahí claro tenés que poner un billete sabes cuánto tenés que poner para ir a meditar ahí que no te da el sol que acá la única energía querido es el sol natural escúchame 150 dólares tomátela el número es más barato de ir a meditar en las pirámides ahí la estamos viendo de Isa que estamos viendo las pirámides en Rusia bueno esto es real esto pasa que ladri ladrichenco no es ahora estar en el ojo de la polémica porque dice bueno la verdad que también siempre hay gente que cree en esas cosas y le hace bien y pone el billete y va así que bueno qué sé yo saquen sus propias conclusiones y de acá nos vamos a Nuevo México porque qué pasa en Nuevo México qué pasa qué pasa manito qué pasa manito para que tengan idea la ropa vintage la ropa antigua digamos en buen estado un jean promedio puede costar 100 dólares 100 euros no más no mucho más que eso al menos que sea de alguna marca de lujo 150 ponele bueno han subastado por primera vez un jean de 87 mil dólares no un jean de la marca Levi el original el original Levi Strauss es más o menos lo que valen en Argentina claro 87 mil dólares ahí lo estamos viendo es un jean de 1880 Levi Strauss escuchen la historia porque es increíble fue encontrada en una mina abandonada por un arqueólogo que se llama Michael Harris y fueron comprados por un joven de 23 años entendido en la materia de jeans que dice que es uno de los jeans más caros de la historia mira es un jean nevado pero dicen que estos jeans son extremadamente raros especialmente en esta fantástica condición de uso porque generalmente hay algunos que están en museos y se exponen porque están nada hecho pelota y muy difícil de que se puedan usar estos están en muy buena calidad dentro de todo el tiempo de conservación 1880 claro pensamos ahí que nacieron para los trabajadores los jeans exactamente en una mina alguien le agarró un apurón se sacó el jean y lo dejó claro capaz se cambió ahí el cuento es que este chico Michael Harris el que lo encontró el descubridor del jean revisó más de 50 minas en distintos lugares de México y dio en una que encontró o sea estaba en busca de los jeans por eso que decís que inicialmente el jean se generó se inventó digamos para los trabajadores de las minas y de todo ese tipo de trabajo bueno entonces dijo bueno alguno por ahí tiene que haber quedado bueno revisó 50 minas no había encontrado ninguno y finalmente dio con uno y se llevó 87 mil dólares a su casa dice que le costó mucho venderlo pero bueno porque no era el número 85 mil 87 mil 400 dólares es la cifra exacta son sorprendentemente duraderas acá esta es la mejor publicidad que puede tener esta marca tal cual esta marca que es la marca número uno de jeans a nivel mundial esta es la mejor publicidad que puede tener porque el estado es impecable sorprendentemente duradero por lo que definitivamente se pueden usar son unos jeans que si te los pones los puedes usar no que das un paso y clic no están perfectos se pueden usar así que bueno es una prenda vintage de super colección como te decía un jean puede costar 100 dólares nunca se había así públicamente contado que un jean puede valer 87 mil dólares un jean vintage 87 mil 400 es lo que pagó un joven de 23 años que vaya uno a saber también a que se dedica para tener eso exactamente bueno y ahora para los más valientes yo acá medio que te hago marcha atrás Cala yo también yo soy gauchita y me tiro y salto y todo pero acá la estructura no sé vamos a ver una increíble casa sostenida en el aire nos vamos a Colombia vamos a ver ya la primera imagen porque está un poco de moda pero la estructura me hace un poquito de pero bueno es un original albergue ahí lo estamos viendo empotrado en un acantilado a unos 30 metros sobre el suelo con las montañas colombianas de fondo bueno ella no dudó se clavó el jean me olvidé el azúcar Mabel voy a comprar bueno pero qué bolas bueno se clavó el jean es un calor es un calor un calor en Colombia un calor un calor ahí arriba escuchá construida principalmente por madera allá ahí una lluvia te deja blanda ay no sé mirá bueno y techo de hoja lata bueno no es muy seductor esta descripción no la digo yo la casa en el aire está en el cerro San Vicente en Colombia y bueno más allá de quedarse dormido en una cabaña suspendida que ahí estamos viendo al lado de una roca gigante está ubicada en una zona remota está muy alejado de todo con lo cual los valientes ahí estamos también viendo que tiene otras actividades como la tirolesa trek pero los valientes que quieran ir ahí se tienen que llevar sus propios alimentos 5 litros de agua o sea ya llegás cargado no hay nada y decir voy a comprar una curita porque me corté te diría que es casi misión imposible es como que una vez que entras ahí quedaste por un rato un día por lo menos bueno ¿cuánto cuesta la noche ahí? no menos mil si la noche en Rusia como la pirámide ¿qué es eso? no 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 cuesta bastante menos la verdad es que no tiene mucho no sé bueno cuesta 20 dólares pasar la noche ahí cala si quieres lo puedo invitar ni gratis ni amor ni aunque te pague el agua el agua el agua el agua el puente todo me da miedo que se caiga el puente con 5 kilos arriba también bueno un poco es para aventureros gente que le gusta la aventura el acampamento esto capaz te lo hace un Facundo Arana capaz te lo hacen claro Facundo Arana puede ser que te lo hace pero está en Hungría exactamente bueno ¿quién de acá de este estudio sabe jugar al billar al pool digamos bueno le voy a mostrar a un gueroso en el Reino Unido que el hijo lo convenció para que abra sus redes sociales y muestre sus habilidades y saben lo que pasó la rompe Jan Camilleri de 41 años que reside en Londres que tiene un muy lindo billar ahí lo estamos viendo muy bonito muy canchero muy lindo bueno el tipo parece que la rompe cala practica desde los 16 años hoy tiene 41 y lo hace como hobby pero claro los hijos lo veían diciendo pero papá tiene habilidades que rendirían claro están por arriba del promedio entonces los hijos lo convencieron de que abra su cuenta en TikTok el padre renegado un poquito hasta que viste que te ganan por cansancio a veces los chicos siempre eran agotadores los nenes y dijeron bueno me abro la cuenta se ocupan ustedes de todo yo no voy a hablar no voy a hacer nada ustedes graban filman todo bueno los chicos se lo tomaron muy en serio la cuestión es que la rompe mostrando algunos de sus trucos porque la tiene mirá la tiene que ladrísima y a partir de eso fue sumando distintas cosas vemos que tiene ahí una no es un genio viste lo que hizo recién no es un genio tiene una sala de estar interesante que la rompe con el billar si señor un muy buen pasar la verdad que si bueno de ahí cada nos vamos a Japón que pasa en Japón viste que acá te mostramos distinto tipo de arte y esto la verdad que miren lo que es el detalle es todo una una genia digamos en esta materia hace obras de arte en tapitas de tapas de corcho quiere ver que las tapas de corcho para que tenga una idea tiene 3 centímetros de diámetro es muy poco el espacio que tiene para trabajar con lo cual una pincelada puede ser fatal para la tapita va a la basura directo porque no se puede arreglar ahora van a ver esta mujer que la tiene requete clara se llama Mito Niyakura que le está yendo muy bien de hecho se armó como el set y el estudio para promocionarlo en redes sociales ahora van a ver como quedan estas tapitas mirá lo que es ahora vamos a ver un par más de distintos paisajes mirá eso eso te quiero decir que tiene 3 centímetros de diámetro lo hace también en tapitas de plástico de botella estas son las típicas acá un poquito más grandes las tapas de los frascos y en este reducido espacio mirá lo que es eso lo que te decía una línea mal hecha en ese espacio te mata la obra te lo hace en detalle te hace la réplica mini digamos todo lo que va a pasar hago un dato que es muy interesante esta mujer que se llama Mito Nishikura no usa lupa a la hora de trabajar generalmente los trabajos de joyería o de trabajo muy fino tienen una lupa acá y sobre eso trabajan bueno esta mujer todavía tiene el don de la vista sin tocar y lo puede hacer sin usar lupa la cuestión es que la está rompiendo en redes sociales las vende a las obras son obras de arte en miniatura no son efímeras como las que mostramos de pronto ayer las del pizarrón vieron estas duran y quedan así que las pueden comprar y conseguir por internet le está yendo muy bien y ha hecho de este hobby una forma de vida y ahora se dedica full time tiempo completo a hacer estas obras de arte espectacular maya buenísima una más linda que la otra toda vamos a las pirámides la casita la casita ahí contra la roca hay que preguntar usted me puede dar su instagram si no lo considera inapropiado todos invitados al instagram hablamos por ahí cala muy bien saben que me tengo que ir a laburar porque si viene banda 21 en un ratito hola 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 con que vamos con que vamos con que vamos aquí está ahora que el bolsillo aprieta llegó a la argentina la solución más económica para dolores de cabeza de espalda de cuello menstruales musculares o articulares no dolerte actúa profunda inmediatamente sobre tu dolor para calmar tu dolor sin que te duela tu bolsillo de venta las fajitas del breseado mirá lo que es eso si agarro acá es asado breseado tierno pero como el alma de un niño uy que rico fajitas de asado breseado coming soon en un segundito nada más ya venimos doña Luján no te gustaría disfrutar del color y la calidez de la madera en cada rincón de tu casa con simil madera de venier podés transformar cualquier superficie en madera una puerta de chapa un ventilador de techo una silla de caño y además es muy fácil de aplicar si es madera pero no es de madera es de verdad es de verdad que lindo con eso vamos a armar un montón de fajitas pero por otro lado hace como Miranda Altavista Ibera y empezá a entrenar tus ojos futboleros con Coltix la línea más completa de descongestivos y lubricantes oculares Coltix ojo fresco siempre mirá entrená tus ojos con Coltix la línea más completa de descongestivos y lubricantes oculares Coltix ojos futboleros siempre te gusta verte bien te presentamos el nuevo Metabolic Max su exclusiva fórmula ayuda a acelerar la quema de grasas disminuir el apetito se viene ¿quién se viene? Banda 21 ¿cómo que no los viste? están acá en el estudio ya tocaron y van a volver a tocar en un ratito nada más te voy contando que hoy mismo hoy están en José C. Paz hoy están en Luján el 22 están en Andacoyo Neuquén 28 29 30 preparate Tucumán y Santiago del Estero 4, 5, 6 de noviembre en Salta pero hoy ahora en un ratito acá en que mañana vamos a hacer una recetita rapidita rapidita una una un consejo que te doy para hacer unas empanadas deliciosas y para esta receta con carne picada vamos a utilizar el nuevo Rindemass con todo el sabor de Knorr Rindemass es súper fácil y práctico de utilizar no necesitas agregar nada más porque viene con vegetales deshidratados y la cantidad justa de condimentos que hacen que tus preparaciones con carne picada queden riquísimas probá Rindemass en todas tus recetas con carne picada y agrandá tus platos preferidos con todo el sabor de Knorr con Rindemass cocinar cuesta menos comprobalo vos también y es una muy buena opción para hacer empanadas de repente vos agarrás todo el contenido del paquete claro lo pones en un bowl lo cubrís apenas así con agua corriente de la canilla que esté mojadito mojadito no es necesario que esté inundado lo dejas unos minutitos que absorba que se hidrate y toda esta mezcla del producto Knorr lo mezclás con la carne picada ya tiene todo de repente vos le querés poner una aceitunita sin carozo mete él claro una pasa de uva nadie te va a decir nada huevo y armás estas empanadas mirá riquísimas con todo el sabor con todo el sabor fácil la podés hacer al horno la podés hacer fritas muy bien como anda doña Claudita todo en orden todo en orden todo en orden vamos a arrancar con el show de fajitas señoras y señores vamos a arrancar con el show de fajitas con las fajitas mismas propiamente dichas vamos con la masa la masa para hacer las fajitas que son vos tenés por ahí las tenés escondidas traguemela traguemela porque están tapaditas para que no se sequen para que sigan siendo bien elásticas son esta suerte como de panquequito diría uno sin saber que te sirve para poner ahí adentro millones de variantes de cosas y están repartiendo las empanadas me parece muy bien muy bien muy bien le dije que ya son campeones sí sí felicitarlo que lo digo ya son campeones ojalá ojalá felicitaciones de verdad humildes humildes pasó bien el cumpleaños a usted que no le gusta gracias bueno querido entonces esto que tengo acá en la mano que alguno dice ah eso es un taco no señor los tacos se hacen con una harina mixtamalizada de maíz que es muy particular esto se hace las fajitas se hacen con harina de trigo común y silvestre así que mi querida Claudita nos enseña hacer las fajitas vamos a arrancar la masa con 300 gramos de harina común común de trigo de trigo tres ceros cuatro ceros sí puede ser cualquiera de las dos cualquiera de las dos va bien después vamos a agregar una cucharadita de polvo de hornear muy bien y le puedo pedir la sal claro que sí como cuánto que necesita una cucharada una cucharada de sal al ras así para esta cantidad va a estar bien está perfecto y vamos a colocar también dos cucharadas de aceite en este caso es de maíz es bastante similar a la masa de la piadina italiana que es prácticamente lo mismo en concepto en concepto es una masa muy simple con harina con agua un poquito de polvo de hornear algunos le ponen bicarbonato en lugar de polvo de hornear algo de agua y aceite así es una masa tierna van a salir unos bollitos y en base a esos bollitos los vas a estirar obviamente francamente no también como pipina no también como pipina pero bastante más grande que lo que es una tapa de empanada y esto se va a cocinar en una chapa vuelta y vuelta y ahí vamos a tener las fajitas ¿cómo viene esa masa? bien a esto le vamos a agregar agua aproximadamente 160 gramos vamos poniendo de a poco fueron 300 de harina fue una cucharada de sal fue una polvo de hornear el chorro de aceite ya le puso ya le puse las dos cucharadas de aceite y el 160 de agua de agua aproximadamente me parece que está medio secardi hay un poquito de agüita se ponen dos partes ¿no? agüita vamos poniendo de a poco para no pasarnos de humedad y esto lo hacemos en una chapa exacto chapa es un sartén caliente no necesitas tener el como se llaman el comal mexicano que es una chapa una especie de especial y específico tengo que hacer la barba y preguntar haga la barba y preguntar ¿cuántas salen de la masa? más o menos más o menos salen docena y media más o menos y te quedas corto porque está banda 21 que son 21 y estamos todos nosotros que somos 114 así que con esa masita no vamos a ninguna ¡tomás! ya me dijeron que se van a quedar a comer por supuesto que sí claro que sí entonces masa tiernita masa tierna me imagino que después de amasarla unos minutos la tenés que dejar descansar porque esta sí tiene Juan Carlos gluten exacto y entonces se te queda muy muy elástica porque justamente al amasar ponela entre comillas se despierta el gluten y una de sus funciones es la elasticidad que no querés que sea tanta es por eso que siempre se insiste después de un amasado a la masa dejarla descansar un ratito para que se vuelva a dormir comillas el gluten exacto echa la masita integramos bien y dejamos reposar tapada y esta la guarda ahí exacto la tapamos y la guarda prepárese para hacer bollito porque nos vamos a quedar bien cortitos Nicolás esta ya está descansada y de acá vamos a hacer bollitos más o menos de unos 50 gramos los podés pesar si querés si los podés pesar así salen todos iguales me encanta la manualidad que tiene esta mujer es impresionante muchos mensajes destacando lo parejo que ya no es que es dominio de la masa Cricolás ¿ustedes de cuánto hace que está así vinculada con lo gastronómico? con lo gastronómico hace 7 años 7 años 7 años nada más nada más entre que estudié una expertise una práctica como si fuese mucho tiempo más bueno saca entonces el bollito hacemos los bollitos y también necesitamos descansarlos si le dimos mucho trabajo y si no directamente si ya la masa está bien descansada podemos arrancar a estirar me gustaría ver cómo lo estiran cómo hace de un bollito un círculo 50 gramos cada bollito dicen 50 gramos más o menos cada bollito estos están más descansados ahí lo va estirando claro si no está relajada la masa cuando lo estirá vuelve a su lugar vuelve a su lugar siempre es importante que esté descansado y ahí comenzamos vamos a estirar y va girando un cuarto vamos girando un cuarto está rico yo lo comería así ya pero está crudo no me importa no está tan bueno de acá tenemos para poner a cocinar unas cuantas sí ya tenemos algunas estiradas mirá vos y así las vas poniendo sí y ahora en seco en una sartén o en una chapa en una placa seguidlo ahí a Nicolás por favor ahí va a una sartén que no tiene absolutamente nada para darle un minutito y medio ¿será? sí una cosa así vuelta y vuelta vas a ver como que se van a generar como unos globitos unos globitos cuando vos ves que se te generan unos globitos da la vuelta pues se te va a quemar y la sartén no tiene absolutamente nada nada y no se pega en absoluto y la verdad que quedan bárbaros y podés hacer una montaña la medida que las vas haciendo las vas metiendo en una bolsita pin 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 cerradita para que manejen y conserven la humedad bueno yo la voy a dejar ahí haciendo Pipina y yo ya me voy a ir con el asado con los rellenos ahí la diste vuelta sí para ver como venía se vio le damos un poquito más sí ahí está sacando esos como globitos los globitos bueno con respecto al primero de los rellenos que es un asado y acá lo tenemos te lo estaba mostrando durante todo el programa es una porción de asado cortada a la costilla bien larguita pero puede ser cualquier tipo le hemos sacado la tapa del asado y por cierto que le saqué bastante de la grasa que viene esto lo vamos a brecear y cómo hacemos para brecearlo nos vamos a una una asadera que esté calentita arrancamos ahí para terminar en el horno entonces primer paso asadera sobre la hornalla que tome temperatura que esté calentita la asadera la lata y el aceite y ahí del lado que más bronca te dé yo te sugiero del lado de la grasa del lado que sería el lado externo del lado donde estaba la tapita el primer contacto ahí en la chapa con el asadito ¿para qué? para dorarlo entonces lo vas a dorar ahí a fuego intenso un par de minutos para ser preciso con cuatro minutos estaría a los cuatro minutos lo das vuelta y que siga dorándose del otro lado ahora cuando lo diste vuelta para que esto sea un breceado hay que o braseado como le dicen algunos hay que acompañarlo de vegetales y los vegetales son prácticamente siempre los mismos en este caso en particular tenemos cebolla zanahoria un poco de puerro y ajos que los voy a aplastar con el cuchillo no picados fíjate que están como enteros están enteros están sin pelar no te escapes mi querido venga para acá y los vamos a poner todos juntos si vos querés ponerle algo de apio también puede ser entonces estos vegetales los llamamos siempre guarnición aromática es muy importante porque van a acompañar las dos o dos horas y media y si querés bajándole más el fuego hasta tres horas de cocción a ese asado en el horno pero tanto tiempo hace falta para cocinar un asado no pero para brecearlo y cuando lo saquemos lo podás deshilachar es necesario cocinarlo a fuego lento y mucho tiempo en un ámbito de humedad y con el aroma de los vegetales ese es el concepto de el braseado o breceado entonces vamos a ver cómo viene no te quemes damos vuelta apenas está un poquito dorado yo te lo estoy acelerando un poquín vamos a ponerle sal a toda esta carne el señor Nicolás sigue haciendo las fajitas va mostrando vuelta y vuelta mira cómo se infla se infla y no se pega para nada y ahí te dice que ya está bueno pusimos un poquito de sal y un poco de pimienta en la carne la guarnición aromática es necesario alrededor de la carne no la tapes sino alrededor vamos con una cebolla picada bien gruesa esto así como cuando vos haces otro tipo de preparaciones la cebolla la cortás bien chiquitita la llamamos brunoise este cachote de cebolla se llamaría matignon o mirepoix mirepoix te lo digo simplemente por si ves una receta y tu vida se cruza con una receta y decís que cuerno es esto cebolla mirepoix mirepoix claro o matignon son cachos de cebolla traducido así nomás no nos compliquen ponganos cachos de cebolla queda un poco medio poco elegante que lo que en una receta usted pique la cebolla en cachos claro y pongale sopeda de morrones no queda tira la carne claro el cacho de carne no señores es un tucho está bien tiene razón tiene que ser más delicado es un entrecote cada cosa tiene su nombrecito en particular acá mire la carne se sigue dorando ya le pusimos sal y pimienta toda esa cebolla picada gruesa lo mismo que la zanahoria picada gruesa ahora un poco de puerro que rico que rico el puerro me encanta todo eso vos pensá que todos esos vegetales no se van a notar vos no le vos no vas después de una cocción así tan prolongada vos no vas a a notar uy que gusto a puerro que tiene no tiene un dejo pero va a contribuir en todo el proceso de la cocción para darle un perfume es por eso que todos estos vegetales estos vegetales van todos juntos y en ese colectivo se llaman guarnición aromática conjunto de vegetales que aromatizan pero no se define si vos querés que se define que se defina le vas a tener que poner por ejemplo puerro mucho más puerro y solo puerro y después al final de la cocción también que más puerro para que se note bien el puerro por decir acá contribuyen a la saborización de la carne más no van a tener protagonismo bueno entonces el paso fue dorar la carne de un lado dorar la carne del otro ponerle un poco de sal a la carne ahora estoy salando la guarnición aromática la guarnición aromática en este caso fue de ajo aplastado de cachos de cebolla cachos de zanahoria y un poco de puerro picado esto entonces amerita líquido 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 puede ser directamente caldo o puede ser un líquido con aroma y después caldo entonces un líquido con aroma totín totín marafiotti ahí está octavio totín puede ser vino blanco claro que sí puede ser cerveza y sí claro que sí y puede ser no alcohólico y sí directamente le ponés el caldo pero indudablemente aromatiza el totín ahora eso es otra cosa que no dicen las recetas póngale totín no dice no dice no dice entonces ahora le vas a poner caldo hasta cuando le pones caldo por lo menos hasta la mitad de la altura de la asadera sí o sea que quede bien ensopadito esto ahora está recontra caliente ahora a partir de ahora lo vamos a mandar al horno recordá de poner el horno a la mitad de su volumen es un horno bien bajito es un horno enano un horno enano bien bajito 150 grados si la carne fuese más grande hasta 140 grados esto es un horno un petit four como dicen en Francia bien peticito y lo tapas otra de las condiciones importantes necesarias que la bandeja sea envuelta como para regalo tapadita tapadita por lo menos en la superficie para que se concentre la humedad entonces vos vas a tener mucho aroma mucho sabor mucha humedad tiempo prolongado baja temperatura esos son los puntos que tenés que tener en cuenta para brecear o brasear cualquier cacho de carne por lo general carne aunque podés brasear o brasear verduras por ejemplo pero el método de cocción este fue ideado para tiernizar mastodontes o sea las carnes más duras un garrón que es una pieza el oso buco que es fantástico de esta manera queda soberbio en tres horas dos horas y media al horno mi alma vaya métalo ahí por favor horno bajito y esto va a estar cuando esté nosotros ya tenemos un adelantado Pedro de Mendoza por supuesto se lo muestro don Nicolás mirá lo que sé después juntitos a la par después de tres horas eso es genial mirá vos uy Dios que incercio no es genial esto es genial a ver si es mágico es mágico mirá vos mirá vos mirá vos mirá vos te quedás con el hueso pelado te quedás con el hueso pelado está tan tierna la carne es genial imagínate como está la carne te quedan los huesos ahí como para decorar el escritorio para un llavero para la pirámide para la pirámide de Maya claro que barba te haces un pizapapeles con el huesito impresionante impresionante bárbaro entonces ahora la carne la sacamos de acá y la empezamos a picotear la empezamos a picotear yo la voy a sacar acá me quiero poner acá está calentito lo pancho ahí está la pongo acá bien bien con una espátula que me vas a facilitar porque si la agarro con una si la agarro con una pinza sabés como se va a romper ¿no? voy a ir ve que se cae solita y se rompe uy mal es la 21 mirando atrás mirá vos si chicos banda 21 que dicen tranquilín no 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 estos se suelen poner los guantes negros los guantes esos de ¿de qué son? de látex no los negros ahora todos los chicos modernos que hacen hamburguesas se ponen los guantes nosotros los viejos nos quemamos las manos ahí me gusta mirá vos se desarma no yo no te pongo esos guantes mi loco no me da miedo ¿te acordás de la película de terror? te sentís asesino serial una cosa por el estilo mirá mirá se deshilacha no no cala no no es impresionante es impresionante esto lo vamos a hacer todo chiquitito está demasiado caliente yo ahora entiendo lo de los guantes porque también te aísla un poco de calor y bueno pero te hago una pregunta ¿y un tenedor tampoco querés agarrar? a ver a ver a ver a ver o te lo pre ¿sabes que sos una genia? ¿no ves que sos la mejor de todo el mundo? está contratada escuchame ¿te lo previó la religión? ¿qué pasa? no qué sé yo obvio no quería meter cosas raras pero mirá lo va pellizcando eso es increíble lo va pellizcando y va generando las mechas se va desmechando como se dice desmechando ¿cuánto estuvo en el horno eso cala? y era 3 horitas ya fue muy bajito 3 horitas 3 horitas esto es divino esto queda bárbaro también con bondiola de cerdo total yo lo hago así mirá cala es el que llaman el pullet pullet pork pullet yo lo hago así lo mismo que hiciste vos con bondiola de cerdo ¿lo aprendés a ver qué en ese programa que vos hacías en el otro canal? ¿así? sí no tengo memoria bueno no te preocupes lo mismo pero con bondiola de cerdo y cebolla y manzana verde uy que rico todo mezcladito perfecto ¿para armar sanguchitos? ¿cómo? ¿para armar sanguchitos? exacto ¿para armar sanguchitos? como quieras la verdad eso que ahí vamos ahí comemos de ahí de la van puente te digo espectacular bueno yo voy picando 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 y este ya ¿querés que se lo armemos Nico? ya que lo tenemos bueno pero este lleva otras cositas sí mirá vos ¿cuántos salen de acá? un montón mirá vos esta tiene un poco de la parte de la tapita se hace quirones de su vida el asado impresionante ¿cómo quedó? no lo puedo habilitar mirá vos bueno bueno podemos seguir y seguir y seguir y seguir y sacando y sacando y sacando y ya vamos a armando manzanero ¿cómo los armás? muy sencillo ¿este que lleva? este tenemos tomate fresco pinza 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 ahí está vamos con un poco de carne un poquito de carne ay que rico mira mal que vine buenísimo un poquito de cebollita cruda crudita cortada muy finita y delicadamente lo quiero probar y un toquecito así de tomate fresco es mi cumpleaños hoy empieza a comer te voy a poner un poquito de orégano yo voy a me contrataron ¿qué tal? hola hola ¿cómo le va? me contrataron voy a hacer el servicio voy a servir las mesas ah usted es la nueva camarera pero yo la tengo vista en la televisión no no se confundan es una parecida ¿en serio? es otra Agustina Díaz que tiene otro tipo de problema me parece que me está engañando no lo que me está hacía una tarada no 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 diga bueno si quiere es otra Agustina Díaz una que está complicada y nada que ver eso bueno se lo voy sujetando con un palillo que nunca lo voy a poner no quiero armarlo unos cuantos yo se lo paso yo se lo paso hay que hacer la bendita foto por favor Nico fíjate si lo podés el viejo truco de la foto para que no lo pongas con el maldito palillo que yo no tengo ni la paciencia ni la gana gracias mi vida porque está banda 21 y que se viene para tocar se viene para tocar un poquito de la cebollita bueno ahí está vaya armándolo y este es el último y nos pasamos con otro ya porque si no no vamos a llegar no vamos a llegar tenemos poquitos minutos vamos con el de la vamos armando de la entraña de mi alma si Luján la entraña acá tengo uno más ahí lo armamos ahí vamos vamos con la entraña si que si usted me permite la pone acá vamos a hacer dos cosas al mismo tiempo primero acá tenemos lo que podría ser un chorizo en realidad es la llamada longaniza parrillera que es un tipo de chorizo más robusto más grande lo pones en agua fría en agua fría en una cacerolita y lo llevas a un hervor cuando rompe el hervor le vas a dar por lo menos 8 o 10 minutos de hervor ¿para qué? ¿y por qué? para desgrasarlo para semi cocinarlo para sacarle el exceso de grasa partiendo del agua fría entonces esos chorizos esas longanizas parrilleras una vez que fueron hervidas y desgrasadas las podemos poner ya mismo en una sartén a dorar y por otro lado las entrañitas divinas preciosas tiernas y fantásticas las vamos a poner en una chapa también a dorar y a cocinar a la entraña no la tenés que cocinar con anticipación hervir ni mucho menos ¡epa! con la entrañita ponemos los choriz acá sí señor ahí tenemos las entrañitas que le hemos sacado lo que muchos dicen de forma errónea el cuerito no es el cuerito es una membrana de tejido conectivo muy fibroso que recubre ambos lados de esto que es el músculo uno de los pilares del diafragma ese músculo que separa los órganos del tórax de los del abdomen es una carne absolutamente relajada que lo peor que podés hacer es cocinarla muy mucho hay que cocinarla muy despacito mientras se va cocinando la entraña mientras se van dorando los chorizos nos vamos a rallar mozzarella llegó el momento Atma que nos acompaña todos los días con su línea de productos para hacer más fácil y práctica todas las recetas de que mañana hoy utilizando como te dije el rallador Atma ingresan atma.com.ar tienen las mejores opciones para tu hogar robot de cocina horno de pan yogurtera freidora sin aceite cafeteras y muchos productos más Atma amás tu casa gracias Barbie entonces le das le das le das te recomiendo que la mejor manera a la mozzarella antes de la de rallarla a mano ni hablar y con uno de estos artefactos también dale mucho frío que estos cubitos de mozzarella estén casi casi no te digo congelados pero casi y entonces ahí si lo ponés en la máquina y se rayan magníficamente como está con los chorizos bien que rápido se le han dorado y lo mismo que la la entrañita la damos vuelta la damos vuelta la damos vuelta y cuando la entraña pues da la vuelta ahí le vamos a poner un toque de sal a cada una de las tres y las vamos a pincelar con chimichurri ¿cómo hizo el chimichurri don Nicolaides? pusimos una base de vinagre una parte y después los condimentos orégano ajimolido pimentón perejil el ajo y dos partes o tres partes de aceite muy bien muy bien un chimichurri rico convencional aromatizado con picantito y demás en la misma chapa donde están las entrañas de mi alma ahí vamos a hacer un poco de lugar ahí va ¿qué le parece? tiramos unas verduritas sí un poco de cebolla un poco de morrones de colores ahí y obviamente que van a ser parte de las fajitas entonces la de entraña va a ir con ese salteadito de morrones y cebollas ya con todo el gusto del chimichurri va a llevar la mozzarella y va a ser todo cortadito adentro de las fajitas y la de chorizo le vamos a meter guacamole y proboleta así que la proboleta cortada delgadita ahí en una sartenga a dorar perfectamente y obviamente la el guacamole que vos querés llamarlo guacamole se hace en base a palta y la verdad sea dicha las paltas chilenas son de lo mejor del mundo que hay son esas chiquititas son deliciosas la cortas le sacas la piel le sacas la nuez caroso o corazón y pisas la palta propiamente dicha la pulpa ahora para ese para esa pulpa o puré de de palta se transforma en una suerte de guacamole hay que ponerle juguito de limón hay que ponerle tomatitos con cacé cubitos de tomate hay que ponerle cebollita colorada hay que ponerle un poquitito de picante si vos querés un poquito poquito no más mijito ahí y hay que ponerle cilantro y acá lo tenemos y obviamente te tiene que gustar el cilantro que es muy protagonista este yuyo es fantástico para el que te gusta el que no le gusta no le pone pero el guacamole lleva el cilantro entonces vamos ahí mezclamos todo el puré de la palta el tomate la cebollita el jugo de limón el cilantro un toque de sal algo de picantín y esto es un una versión de guacamole una versión de guacamole delicioso para untar cualquier cualquier cuestión unas tostaditas entonces tenemos algo de carne como para ir armando manzanero vamos con la entraña ay cara yo quedo con entraña me haces vamos con la entraña y yo seguramente me quede armando manzanero mientras este banda 21 va a empezar a cortar mirá como está esa entrañita mirá esa entrañita porque voy a hacerlo con las nenas este fin mirá esa entrañita tiernita tiernita mirá allá muy bien doña Barbie si me llego a perder de algo donde lo consigo www.el9.com.ar muy bien gracias y vamos este lleva mozzarella 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 abajo yo voy a ir armando manzanero que rico perdón que me cruce perdón que me cruce no paso más fijate que va la mozzarella la cebollita y la carne y la carne ahora mozarella cebollita carnecita un poco más de quesito por arriba y se va armando y armando no te doy porque vas a bailar vas a bailar ahí va y voy a armar el de chorizo rápidamente venga venga uno con medio chorizo déjelo calo vamos con este allá calo allá con la proboleta lo llevo si que paso que paso que van a 21 que van a tocar en ya voy ya voy papá no me atosigues no me atosigues no me atosigues este como se llama este es el del chorizo y proboleta que voy con la lechuguita abajo como para cumplir que voy con la proboleta es una lechuga pero vio está bien para que tenga su cuota yo tenía un poco de chimichurri por ahí también tomé acá está el chimichurri vamos con el guacamole no no ahora no le pongo olvidando olvidala mejor olvidando las penas en casa también vamos bien tiene cumbia olvidala mejor a los cumbieros olvidala mejor a los cumbieros que están presentes este es el mediodía y arriba las palmitas chediría el turco